Hace exactamente hoy, 40 días, Cambiemos lanzaba su campaña electoral en este mismo terraplén, anunciando la Ruta 40. Hoy, 115 empleados han sido cesanteados porque la Nación no envía los dineros para continuar con la obra. Necesitamos legisladores que no vengan a sacarse fotos a la obra y a tirar globito. Necesitamos legisladores que luchen por estos problemas. No se pueden parar las obras por problemas de la Nación. Eso deben representar los legisladores nacionales y no seguir a rajatabla lo que dice el Gobierno Nacional. Invito a que cambiemos sea Cambiemos.